Sabemos que lo que hemos hecho en conjunto no ha sido suficiente. Debemos ir más lejos, regular los esfuerzos, ser más contundentes y efectivos en la prevención y también en la captura de los responsables. Por eso hoy hemos discutido y yo he decidido tomar una serie de decisiones, que son las siguientes. Primero, acelerar y ampliar el programa de medidas colectivas de seguridad a 10 planes para sumar los municipios de Corinto, de Cáceres, del Bagre, de Buenaventura, de Quibdó y de Tame. Segundo, ordené un plan urgente de intervención. Va a tener una fase inicial por 30 días en cabeza del Ministerio de Defensa para las zonas más afectadas por estos hechos. ¿En dónde? En el Cauca, en Antioquia, en Norte Santander, en el Valle, en Rizaralda, en Nariño, en Córdoba y en el Chocó. Tercero, el plan Horus, que está bajo el mando del General Mejía. Ordené priorizar el componente de seguridad de líderes sociales y derechos humanos, complementando con acciones de control y ampliando la presencia de este plan a aquellos municipios donde no está el plan actuando y donde puede actuar para neutralizar o disminuir o desaparecer este tipo de asesinatos. Para fortalecer la protección colectiva, el Ministerio de Defensa pondrá en marcha también unas unidades básicas de protección dependientes de las seccionales de protección de la policía para desarrollar los esquemas colectivos. Desde el Ministerio de Defensa se va a fortalecer el instrumento de reacción rápida que hoy atiende las alertas generadas por la Defensoría. Ordené también algo muy importante, una ventanilla única de denuncia que va a estar en cabeza del Ministerio del Interior a través de una línea para la recepción de información oportuna sobre amenazas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos.